de la relación de pareja. Este bloque lo quiero dedicar a cuando los hijos quedan en medio de un divorcio, que es otra situación también, es súper complejo y ya me están regañando entonces para un programa entero, síguese, pero vamos a tratar de contestar con estas preguntas y seguir respondiendo poco a poco, pero vamos a hacer también el programa, no se preocupen. A ver, la primera pregunta es la siguiente y la vemos en pantalla. La verdad que descubrí que mis hijos se aprovechan de la situación de que su papá y yo estamos separados. Cuando yo no les doy permiso por X motivo que ellos quieren salir, ellos aprovechan y van donde papá y termina accediendo. ¿Qué puedo hacer? Saben perfectamente, sabemos, a ver, siendo hijos sabemos perfectamente quién le tenemos que pedir permiso, pero cuando están separados es más notorio, Manuela. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, porque los hijos saben que además los papás quieren quedar bien con ellos. Se los quieren ganar. Se los quieren ganar, entonces hay veces que los compran con regalos y pues esto de los permisos es muy común, ¿verdad? Yo lo que aconsejo es, bueno, ya están separados, aprendan a comunicarse aunque sean ya separados, ¿no? Ya no hay razón para mantenerse en esa lucha de poder y lo que deberían de hacer en bien de los hijos, porque a lo mejor hasta se separaron en bien de los hijos, es ponerse de acuerdo. Yo creo que hablar como seres maduros, adultos que son y pues estar conscientes de que las reglas tienen que ser las mismas en una casa y en la otra, ¿verdad? Y que no le jueguen la vuelta, o sea, aún dentro de casa nos juegan la vuelta y piden pedirle a tu mamá cuando no queremos decir que no, ¿verdad? Hay veces que no queremos decir que no porque no estamos muy seguros de nuestra respuesta. Bueno, y en este caso es el hijo el que está buscando a ver cómo se sale con la suya, ¿verdad? Y los patojos son hábiles, son muy hábiles y saben con quién ir, saben con quién ir. En el caso de un divorcio, pues, yo insisto en que tienen que ponerse de acuerdo cuáles van a ser las normas para las dos casas. O sea, que los hijos entiendan que a pesar de la separación siempre es un frente común papá y mamá, o sea, son mis papás aunque estén separados y ellos saben cómo guiarme. Así es. Incluso hay cosas como muy sencillas que se pueden delimitar dependiendo de cómo quedan los hijos en este divorcio, si viven con uno, si viven con el otro. Ajá. ¿Verdad? Cosas muy sencillas de, mira, esto va a ser tu campo, vos decidís sobre esto, esto va a ser el tuyo, tú decidís sobre aquello. Y solo las cosas más básicas como, por ejemplo, decisiones con respecto a excursiones, salidas, viajes, o sea, como que hay un acuerdo de qué cosas vamos a decidir juntos y qué cosas cada quien también puede tener el criterio de contestarle al hijo, ¿verdad? Ok. Y eso sí, solo existe reforzar la comunicación y en los divorcios más conflictivos usted sabrá que eso es lo que más cuesta, reforzar esa posibilidad de comunicación, pero se llegan a cosas tan sencillas como, mire, si usted autorizó, entonces mándele un correo a su exesposa diciéndole que usted lo autorizó para mantener viva la comunicación y que realmente no se dé esta opción de poder movernos de un lado a otro. Exacto, porque muchas veces pasa de, bueno, ya me divorcié, ya nunca más la vuelvo a ver, nunca más lo vuelvo a ver, ya no sé, ya no sé de él, qué bueno. Volvimos a la magia, Tutía. Sí, sí, precisamente. Volvimos a la magia, ¿verdad? No funciona así, no funciona así, hay gente de por medio, recordemos. No, y es una total farsa pensar que el divorcio resolvió todo lo que no se ha resuelto, la comunicación va a tener que seguir siendo las decisiones. Los problemas siguen estando presentes. Qué buen punto. La unión, el vínculo permanece hasta que la muerte nos separe, lastimosamente, o sea, ahí es donde nos damos cuenta que la relación siempre va a existir, porque son hijos de los dos, o sea, y tienen que resolver cosas los dos, ¿verdad? Vamos con el siguiente caso para poder ir avanzando y así podemos, ojalá, abarcar más y más de lo que usted nos ha enviado. Vamos a verlo. Mi esposa siempre usa a mis hijos en contra mía, a menos que le dé todo lo que me pida. Y eso, pues, de plano me hace imposible la vida y les afecta a ellos, pues. Bueno, literalmente, como él dijo, los utiliza de arma en contra de su papá. Regina, empiezo contigo. Fíjate que me llama la atención que mencionaste la palabra arma, porque definitivamente cuando se habla de un divorcio, hablamos de batallas que se dan, ¿verdad? Porque hay un conflicto que no se ha resuelto, hay una serie de conflictos que no se han resuelto, entonces la guerra sigue, la guerra sigue. Y los hijos a muchísimas ocasiones son el arma más importante que se utiliza para seguir haciendo daño al otro, para hacerlo, hacer cosas que no quiere, para manipular la relación, ¿verdad? Entonces, eso es lo complejo de la situación de divorcio y es por eso que recalco en lo mismo, el divorcio no va a ser la solución. Entonces, hasta el divorcio hay que saber cómo manejarlo para que realmente sea una solución y no... ¿Qué le podemos aconsejar a este caballero? ¿Qué puede hacer él desde esa postura donde lo están poniendo a él en contra, o a sus hijos en contra de él, más bien? Es bien difícil sin conocer el caso completo, ¿verdad? Pero yo creo que básicamente es tomar responsabilidad un poquito en el hecho de que están divorciados, de que no deben de traer a sus hijos al problema de ellos y que yo creo que valdría la pena pues eso, el correíto o platicar, si se puede platicar, para de verdad, o sea, tratar de ver de que no haya esa lucha de poder, porque la lucha de poder continúa, separados, pero continúa. Yo creo que lo primero es no responder, ¿verdad? Y lo que ella quiere es ver cómo lo fastidia. Perdóneme, pero esa es la realidad, yo tengo la impresión de que ella lo que quiere es, bueno, yo no le voy a hacer la vida fácil a este. Sí, ¿qué decías tú, Regina, de no responder cómo? Lo primero que los padres deben saber es que si uno está provocando, alguno de los dos tiene que tener la madurez para parar esa situación, entonces no responder, o sea, yo sé que me está provocando, sé que lo está haciendo por diferentes maneras, pero tratar de alguna manera de no responder a esas situaciones y no responderlo mucho menos a través de los hijos. Decirle a tu mamá que no es mi culpa que no vayan ustedes al campamento, ¿verdad? ¿Qué se le dice a los hijos con esta situación? Por ejemplo, si dicen, ay, mi mamá me dijo que fue tu culpa, que no fui al campamento, ¿por qué no me dice? ¿Por qué? No sé qué. ¿Qué se le explica a los hijos? Porque muchos lo que dicen, ay, es que mira, tu mamá está loca, tu mamá te quiere poner en contra mía, tu mamá, entonces empieza a dar explicaciones que posiblemente son bastante reales según su perspectiva. Por supuesto. ¿Pero qué se le dice a los hijos con esto? Pero que es un responder, que es un defenderme, ¿verdad? Que es un responder, porque como él dijo, entonces yo le tengo que mandar a decir que no es cierto, ¿verdad? Y la cadena de agravios continúa. Entonces, básicamente lo que deben responder es, bueno, voy a hablar con tu papá, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ¿cómo darnos cuenta entonces que estamos metiendo a nuestros hijos en nuestra relación y que estamos haciéndolo mal, que tenemos que mejorar? ¿Cómo darnos cuenta, Regina? Yo creo que una de las primeras claves, y muy sencilla, cuando todavía estamos dentro de la relación y los hijos están, es darnos cuenta cuando no hay tiempo para la pareja. Ok. Muchos dicen que no existe ese tiempo, y no es cierto, el tiempo se crea por la necesidad, por el deseo, por el amor de estar con esta pareja. Entonces, si de alguna manera yo puedo darme cuenta, tal vez no me puedo dar cuenta que le estoy haciendo daño todavía, pero puedo darme cuenta que algo no está bien en nuestra relación, porque no tenemos tiempo para nosotros, porque no buscamos tiempo para nosotros. No me interesa hacer el tiempo para nosotros. No me interesa hacer el tiempo. Eso es una primera pauta de saber que me estoy volcando en mis hijos, que estoy poniéndolos a ellos en el medio. Ok. Sí. Manola. Uno debe de ir, yo siempre digo cuando doy tariéres para matrimonios, que uno debería de planificar cinco horas a la semana para estar con el marido. Ajá. O sea, esos cinco minutos antes de irse, o al despertarse, esos cinco minutos para decirse buenos días, cómo amaneciste, qué tal dormiste, o sea, son preocuparse por el otro, ¿verdad? En cositas tan sencillas como el buenos días, que a veces nos falta, ¿verdad? En la noche, buenas noches, cómo te fue, o sea, platicar un poquito, tomarse el tiempo, pero uno tiene que planificar esos ratitos, ¿verdad? O sea, tener por lo menos, bueno, ya los pusimos a dormir, porque sí, o sea, la tarea de los hijos es absorbente. Totalmente. Agotadora, ¿verdad? Hay veces que ya decimos, ya no te quiero ni hablar, ya no te quiero ni ver, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Bueno, bueno, buenas noches, a la hora que se acabó. Principalmente los días en que no estamos bien. Exacto, ¿verdad? Pero es precisamente, o sea, ahí es donde dice, bueno, esto cuesta, ¿verdad? Al que quiere ser este que le cueste, y hay que planificarlo, y hay que cuidarlo, es como un jardín, hay que echarle su fertilizante, hay que matar con veneno las arañitas que andan por ahí, hay que cuidarlo, cultivarlo, para que después los frutos sean buenos, ¿verdad? Definitivamente. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay otras formas también de detectar si yo estoy poniendo a mis hijos en el medio. Y una clave, ¿verdad?, para aquellos que nos están viendo es, si ustedes no tienen la capacidad de detener una discusión, cuando sus hijos están enfrente, los están poniendo en medio de alguna manera. Ah, interesante, interesante. Porque no solo es tomar partido, es escuchar las discusiones, es oír a su papá diciéndoles que tu mamá es una, aunque se lo diga él, o aunque se lo diga directamente a ella, pero él presente, ¿verdad? Ya es una manera de ponerlos en medio. Interesante, y aquí ya se nos acabó el tiempo, yo les quiero agradecer, Manola, Regina, gracias por estar con nosotros hoy respondiendo preguntas sobre el tema. Nos llegaron muchas preguntas alrededor de este, y por eso decimos como condensar todas las preguntas en un solo programa, pero vamos a tener que hacer más, ya vi. Y qué bueno, y qué bueno que usted siga sintiéndose la confianza de enviarnos sus preguntas, sus inquietudes sobre temas como este, hoy hablando de los hijos en medio de la relación, pero hay muchísimos otros que vamos a ir abordando, y si usted nos escribe a unshowcontuti.com, claro que lo tomamos en cuenta y lo vamos planificando poco a poco. Gracias por estar con nosotros, un beso grande y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guatevisión presentó